Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Helen y para el día de hoy traigo tres ideas de tarjeta para el Día del Padre, yo espero que les guste. Pero antes de eso voy a enviar los saluditos a Leslie Carito, a Ale Guadalupe, a Lizzoja y a Candibú. Tres de ellas tienen un canal aquí en YouTube y se los voy a dejar en la cajita de información para que vayan a seguirla. A ellas un besito enorme y gracias por estar ahí. Vamos a comenzar con nuestra primera idea y es esta tarjeta de bolsillo que a mí personalmente me encantó, porque siento que es el complemento perfecto para un regalo, para acompañar el regalito de papá con un par de dulces y ya está. Los materiales son una hoja de color, una hoja blanca, un rectángulo de papel blanco, un botón, marcadores de colores, regla, cúter y pegamento en barra. Vamos a comenzar y yo comencé por partir mi hoja a la mitad, por doblar a la mitad y sobreponer el papel azul sobre ella dejando los bordes de la hoja blanca que sobresalgan un poquito de la hoja azul. Yo voy a retirar los excesos, si es que mi hoja está chueca o se le ve feo el bordecito, lo voy a quitar con el cúter y voy a emparejar también los bordes de la hoja blanca. Ahora voy a fijar la hoja azul a la hoja blanca con la ayuda del pegamento en barra. Vamos a centrar muy bien, vamos a poner muy bien sobre el doblez la hoja blanca, sobre el azul y vamos a hacer bastante presión, tengan cuidado en ensuciarse los dedos para no manchar el papel. Voy a tomar el rectángulo de papel blanco y voy a quitar los bordes de la parte de abajo, las orillas o las esquinas, mejor son las esquinas. Y en la parte de arriba voy a hacer ese doblez como para hacer el borde de la camisa, aquí lo que hice fue doblar la pestaña que nos quedó abajo hacia la parte de adentro para que le dé como el acabado perfecto de bolsillo. Con silicón frío pegué mi botón y ya está. Ahora con la ayuda de la regla de un marcador negro lo que hice fue dibujar como un diseño de camisa según yo. Si ustedes quieren hacer el bolsillo de la camisa en otro papel lo pueden hacer, no sé, estampado o de color, eso es como ustedes lo lijen. Estos fueron los colores que yo elegí, ustedes pueden hacerlo como ustedes mejor quieran. Así es como nos queda el bolsillito y yo decidí pegarlo así como de lado, como esquineado, no sé, como en forma diagonal, no sé, no quiero pegarlo derecho. Para que no se vea como tan simple y así es como se ve pegado de ladito. Y a esto lo que voy a hacer es ponerle una tarjetita y elegí este color que es contrastante para que se vea mucho más bonito como para que le dé vida. Y con estas tijeras de formita lo que hice fue cortarle las orillas, escribí un lindo mensaje y ya está. Con este troquel hice esta figurita y la tarjeta se ve súper bonita porque como que el azul traspasa por ahí y se ve lindo. Así es como nos queda esta primera idea y espero que a ustedes les guste tanto como a mí. Para esta segunda idea, esta es una tarjeta profesión según yo porque tienes que escoger como un elemento que haga ver la profesión de tu papá y aquí están los materiales. Yo escogí una clave de sol porque la clave de sol en esta casa es lo que representa a mi esposo, él es músico. Entonces voy a hacer la clave de sol que me quedó horrible, resulté calcándola de la pantalla al computador y con el pisturi haciendo esta figura. La voy a pegar sobre mi papel de color, muy bien. Le voy a hacer presión con los deditos para que quede muy bien fija. Y ahora sí voy a escribir un mensajito corto, bonito, lo que ustedes quieran escribirle a papá ahí dentro. Yo escribí como te amamos, feliz día. Y este paso del sellito, si ustedes tienen un buen sellito, utilícenlo. Mi sellito realmente esta vez me falló y se ve súper feo, pero bueno. La idea es como dejarles a ustedes una guía de lo que pueden hacer. Y luego hice como esos puntitos alrededor y así fue como quedó mi tarjeta. Ustedes pueden decorarla un poco más para que se vea mucho más bonita. Y esta es nuestra tercera y última idea, que es la tarjeta del osito, que es mi favorita, a mí me encantó. Y vamos a utilizar papel kraft, un papel decorado, papel blanco, goma eva o foamy blanco, pegamento líquido, glitter dorado, tijeras y un marcador negro. Lo que voy a hacer, lo primero que voy a hacer es poner sobre la hoja blanca, mi hoja de papel kraft o mi pedacito de papel kraft. Ustedes lo pueden cambiar por goma eva café o bueno, como ustedes prefieran o si lo quieren hacer en cartulina. Ustedes escogen la calidad del papel. Así es como nos queda. Y ahora sobre la goma eva voy a dibujar como un óvalo gigante y luego un óvalo mini, que será la puntita de la nariz. Y esto de abajo será como la parte de la boca, como de la nariz, eso que llaman osico del osito. Y ahora sí voy a pegar sobre mi óvalo grande, el óvalo pequeño, para hacer el efecto de la puntita de la nariz. Yo lo voy a pegar con pegamento escolar, pero si tú tienes el pegamento de foamy, lo puedes utilizar también. La verdad es que yo no sé mucho de esto, pero bueno, yo hago mi mayor esfuerzo. Yo les dejo la idea y ustedes hacen algo mucho más bonito. Lo voy a dejar que seque muy bien y luego de que ya esté muy bien seco, voy a asegurarme de aplicar muy bien este pegante para que no me queden como hoyitos. Y al momento de aplicar el glitter quede como peladito ahí donde no puse pegante. Entonces pon una buena capa de cola blanca para que todo quede perfecto. Ahora sí voy a aplicar el glitter y con el dedito le voy a hacer presión para que se fije bastante bien. Así es como nos queda. Y ahora lo que voy a hacer es pegarlo justo en el centro de mi carita del oso, de mi papel kraft, así se ve bien. Ahora con la ayuda del marcador negro voy a hacer un par de óvalos que serán los ojos. Y esta parte se me borró, pero bueno, nada importante. Vamos a dibujar en el papel estampado un corbatín. Y con la ayuda del marcador negro lo vamos a delinear para que le dé como un efecto más, no sé, más real. Y así es como nos queda nuestro osito. Ahora lo vamos a pegar el corbatín y vamos a escribir una linda frase. Yo realmente espero que este video les haya gustado muchísimo. Si no se han suscrito los invito a que se suscriban aquí abajo en el botoncito rojo, es totalmente gratis. Les dejo en la cajita de información nuestro Facebook y los links a los canales de mis amigas aquí en YouTube para que vayan, las visiten y se suscriban. No es más mis amores, nos vemos en un próximo videíto. No olviden compartir el video. Un besito. Adiós.